El salido horizontal dañado y una cosa conlleva la otra, ¿me entiendes? La llevada conlleva el salido horizontal. Yo creo que ese es un filtro que tiene dentro, quemado algo de eso, eh. Ah, no importa, ¿cuándo te lo puedo traer? ¿No se van a pegar ahí? Me puse una cara ahí como queriendo decir, oye, esto está muerto. Todo esto viene siendo radio, ¿no? Todos son radio. Mira, ¿qué año será esto? Hola, 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 familia. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En el día de hoy les tenemos un video bien, pero bien interesante. Recuerden que somos la familia Rosales Ramírez. Una familia cubana que vive aquí en la isla. Hoy se nos rompió el televisor. Mira las cosas que tenemos que hacer para tratar de arriesgar el televisor o... A lo mejor comprarnos otro. Miren este video que está bien interesante. Si vives en Cuba, tienes que hacer esto. Lo primero que hago es levantarme bien temprano y llamar a un amigo. Un amigo que tiene un bicitaxi en el cual me pudiera ayudar a llevar el televisor hasta casa del técnico. Y eso fue lo que hice. Mejo. ¿Qué haces? Por aquí en la casa. Tengo algo que llevo fuera ahora. Compadre. Mira, no hace falta que tú ahorita me vengas a buscar cuando yo te llame. Para ir a llevar el televisor a un técnico ahí. Vale. Yo voy a ver el técnico ahora que me dijeron. Y entonces ya cuando yo regrese. Yo te llamo para que tú vengas para acá para la casa. Entonces llevaron el televisor a arriesgar con el técnico ese. Ya, perfecto. Dale, papá. Vale, gracias. Te llamo y tal. Esta llamada era súper importante. Y hay que hacer esta llamada que es un amigo mío que es el que me ayuda a moverme aquí en velocidad cada vez que tengo un Facebook. Como decimos nosotros los cubanos. Este amigo me ayuda. Y es la persona que nos va a ayudar a llevar el televisor a cáncer mecánico. Ahora voy a cáncer mecánico. Para... Para cuadrar con él. A ver si le puedo llevar el televisor hoy. Si no será otro día. Si no voy a buscarle otro mecánico. Porque así no hace falta regalar el televisor. Pero lo tenemos hoy. Hoy debo arreglar dos cosas. Hoy debo arreglar el televisor este. Y debo arreglar el frío de la cafetería. Que también se me rompió el refrigerador. Comprando una máquina nueva. Que nos costó bastante cara. Pero es necesario. Porque... Ese es el refrigerador de... De mi negocio. Un refrigerador bastante antiguo. Pero... Es el que me resuelve. Y... Intuimos comprar una máquina bien cara. Porque... Unos técnicos que vinieron hace unos días. Arreglando supuestamente. Echarle gas. Lo que hicieron fue desbaratarlo. Y... Lo que hicieron fue quemarlo. Son muchachos jóvenes que se hacen llamar técnicos. Al final no saben nada de refrigeración. Y... Me quemaron la máquina. El frío de adelante. El negocio. Ahora tengo que... Compramos una. Y... Hay que ponérsela hoy. Quizás hoy van a ver más o menos. Como le ponen una máquina a esta. Y... Arreglar el... El... Televisor. Que mi esposa lleva ya... Meses. En el cuarto. Viendo... Viendo... Viendo las novelas y eso. A través del tablet. Por eso es que casi siempre ven los videos en el cuarto. Porque como el televisor no sirve para aquí para la sala. Apenas venemos a... A... A ver algo. Siempre estamos en el cuarto. Porque... Diego está en el cuarto. Y es más fácil para que mi esposa se mueva con Diego. Porque una vez que arreglamos el televisor. Quizás mi esposa coja... Los cogemos para aquí para la sala. Y van a ver muchos videos aquí en la sala. Vamos a intentar arreglar el televisor hoy. Vamos para allá familia. Voy a salir ahora familia. A... A ver el técnico de... Del televisor. Vamos a ver... Si nos lo puede arreglar o no nos lo puede arreglar. Vamos para allá. Vamos para acá. Ya vamos a hablar con el hombre a ver qué tal. Si podemos toparnos con este que nos mandaron. Que nos recomendaron uno. O si... Eh... Tenemos que buscar otro. Vamos para la calle. Un día fantástico hoy. El día está bueno hoy. Un día fantástico hoy. Un día, así que se va a ir. Un día, entre las cosas que no se mudó. Un día, trampa con el aire, la ciudad. Un día, hasta el tiempo lo sé. Un día, hasta el tiempo lo sé. Un día, hasta el tiempo lo sé. Un día. familia no cogí abrigo y hace un poquito de frío hace un poquito de frío hoy y salí sin abrir vamos a ver qué tal este técnico si es bueno me lo recomendaron al parecer puede ser bueno es bien temprano la mañana así que esperemos que está abierto a lo mejor hay que parar un poquito más vamos al hogar que es por aquí vamos a ver aquí dicen que es por aquí hay un cartel ahí que dice se repara en equipo dicen que es aquí déjame preguntar aquí bueno no pregunté que hay un técnico que arregla televisores y eso donde vive un técnico que arregla televisores y esas cosas donde ahora está la casa de la reja y la alera acá Un minuto, un minuto, un minuto. es un panda, un panda de esos que a ver te voy a explicar lo que la hace tú le pones en la corriente y le empiezo a hacer, pero no enciende yo creo que es un filtro que tiene adentro quemado o algo de eso no importa, cuando te lo puedo traer? hay que revisar, traerlo ahora si quieres a ver yo necesito que me lo arregles ahora mismo, ¿me puede ser? yo siempre he dado la bajada así, por eso que te ayudo ya, pero vos te voy a dar una boca ah Bueno, ya vieron, ya hablé con el técnico, me dijo que trajera el televisor, se lo voy a llevar ahora, voy a llamar ahora cuando llegue a la casa al amigo mío para que me venga a buscar, le tire un bicicleta y poder llevar el televisor hasta allí a ver qué es lo que tiene, esperemos que tenga solución porque si no estamos enredados, estamos enredados, llevamos ya varios meses que no, que no hemos podido ver el televisor porque no habíamos podido arreglarlo. Pero bueno, ya hoy a lo mejor lo podemos arreglar. Vamos a hacer un video aquí. Esto es mi ejercicio, tú y tú vas a... ¿Qué? El ejercicio es lo que tú vas a hacer. ¿Qué ejercicios? Oye, loco. Bueno, más falta que eches para acá ya para llevar el televisor y ya vía el técnico ya. ¿Qué? ¿Qué tiempo tú demora en llegar aquí? Dale, te espero aquí, papá, dale. Quince o veinte minutos demora el flaco en venir aquí y ya vamos a preparar las cosas para llevarse un televisor, hablé con el técnico ya. Y me dijo que sí, que se lo llevara. Le pedí que a ver si podía arreglarme una hora ahí. ¿Y ahí? Me dijo que sí, que es la etapa de que las cosas salieran al momento. Le expliqué más o menos lo que tenía. Me dijo, dale para acá, que a lo mejor es el filtro, a lo mejor es una pastilla, no sé, dale para acá. Ya se lo vamos a llevar ahora ahí. A ver si podemos salir en el televisor, Dios mío, para ver alguna serie, alguna película, cualquier cosa y salir del cuarto ese. ¿Cómo te sientes tú metiendo el cuartico ese? Besito. Es que me sigan ahora. ¿Hm? Para ver si van para acá. Ah, ya. Seguimos familia, seguimos aquí. Este día no se acaba, este día está bueno hoy aquí en la casa. Hoy es mi día de descanso, hoy descanso. Hoy no trabajo en la cafetería. Hoy es lunes y los lunes normalmente descanso, porque trabajo el fin de semana corrido. Y descanso nada más los lunes. Así que, seguimos activos aquí. Bueno familia, aquí llegó el hombre que nos va a llevar, en este recorrido, llevar el televisor. Ven para acá, que me ayude, ven. Este es el auto de nosotros, lo que nos movemos aquí. Este es el hombre que nos va a ayudar aquí. Vamos, vamos. Así está. Vamos a ver qué dice el hombre que tiene esto. Vamos a meterle el nombre. Sí, yo le mando ese, a ver si se puede arreglar, que por configurar mejor. Vamos a ver más cosas. Ahí no ha sido el botón. ¿Ese es el botón que vamos? Para ahí mismo vamos. ¿Me dicen lo de los botones? Que tiene los botones en el tiempo adentro, a ver si los puede? Sí, a ver si se los puede poner en algún botón. ¡A ver! No se me ha pegado ahí. Le empezaba que necesitaba ayuda con un botón. No se, por los cuales ... Le punto a ver si quieres. Le punto a ver con un botón. Fue un botón. De hecho no se, por ejemplo, un botón. No se, muy bien, cuando no se, por ejemplo. Los botones. De hecho, lo que me meto. Aquí vamos. Yo recuerdo en el botón. ¿El botón está, es que lo que hacemos. Se, por ejemplo, no se, por ejemplo, se. Y no se, ni siempre. ya me coge el dinero bueno familia ya vamos a arreglar la tv si no se va para atrás, no tiene freno aquí estamos aquí estamos, vamos a acercar vira ahi, para que cuando vives ahi camine, camine normal yo quiero irse para que me casen acá su teléfono esperemos que se pueda solucionar bueno mi gente ya ustedes ven asi es la vida en Cuba si empiezan a venir a vivir aquí en Cuba o si creen que pueden vivir como vivimos la gran mayoría de las familias cubanas es asi la vida, es asi como se vive aquí en Cuba asi ya ustedes saben mi gente esperemos que esto tenga solución ay y que se pueda arreglar se pueda arreglar vamos a ver que pasa, que tiene mira acá el visitachero, hola amigo este es el estrell aquí en Cardenas mi gente que te piensan no, vamos a ver que esta casi a ver aquí Sí, te voy. Se me quedó el mando en la casa. No, está aquí. ¿Tú lo traes ahí? Oye, menos malo todavía. Me quedó el mando en la casa. Oye, menos mal que tienes esta aprovecha y te esta diciendo, ya se me había olvidado. Este mando no se... A lo mejor que sabes un poquito de esto porque... Con este mando yo no puedo poner Es decir, lo que es la carita, el divinito No lo puedo poner, no sé cómo se pone Tengo que estar apretando el modellito Y creo que se tiene que ver los botones esos No sé, porque no encuentro esa parte que diga MSI A ver si no funciona Vamos a revisar por favor Miren familia lo que hay aquí Esto si es antigüedad total Mira eso Todo esto viene siendo radio, ¿no? Todos son radio Mira eso, de qué año será esto Este ni hablar Mira acá, esta cantidad de radio Antiguo que hay aquí Hay de todo tipo radio aquí Cámara A mí me gusta esto Vamos a acercarnos un poco aquí para ver esto No, mira esto Mira cómo está la cámara ahí Antigua, esto antes Eso era lo mejor que había en su tiempo Y ya mira cómo nos hemos desarrollado Que ya todo ha cambiado tanto No, no, no No, no No, no, no No, no No me ponga esa cara Debe tener Debe tener Debe tener Debe tener salido horizontal dañado Lo más probable Y si tiene salido horizontal dañado Lo más probable es que el flyba salga Debe tener Si, ese nunca se ha abierto ni nada, creo yo Estos son los caballos, ¿verdad? Los Los pandas Los pandas Que ha podido entrar aquí a este país Efectivamente 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 Este es de televisión para nosotros ¿No? ¿Qué? 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 ¡Efectivamente ¿Qué? Eso es normal, eso es normal. No se vale si le pasó por construcción. Sí, sí, estaban construyendo. La que nos regaló el televisor lo tenían en la casa. Sí, estaban construyendo. Perfecto. Está el salido horizontal dañado y una cosa conlleva a la otra. ¿Me entiendes? Flaiva conlleva al salido horizontal que es esta pieza. ¿Se rompió entonces el flaiva también? Sí, una cosa siempre conlleva a la otra. Ya, arreglalo, arreglalo, métale. A ver, ahora, lo que vas a tener tú que ir, o que salió horizontal ahora en estos momentos, lo tengo. Déjame llamarlo para dormir a ver si lo tengo. Dale, yo voy y lo busco. Para que tú lo vayas y lo busques ahí y aproveches también. Obadu. Obadu. Oye, hola, mi hermano, buenos días. Oye, Menino. Oye, ¿tú tienes salido horizontal para 21 ahí, para Panda? Sí, el mismo este para 29. Sí, claro, claro. Claro, claro. Mira, te voy a mandar a una gente allá a buscar uno ahí. ¿Cuánto es? ¿3.50, Meliti? Sí, sí. Ya, ok, voy a mandar a un muchacho ahí a buscar uno ahí, ¿ahí? Dale, mi hermano. Dale, dale, mete. Calzada. Calzada, sí. Entre Esprío, ya vamos a ver. Entre Esprío, yo sé malo con la dirección, ¿cuál es Esprío? Esprío es este. Ajá, y va atrás. Ah, el calzada, ya se ve cuál es el calzada. El Calzada. El Calzada. El Calzada. El Calzada. El Calzada. Claro, papá, claro. Venga para acá. Bueno, mi gente, ya escucharon. Ahora vamos a ir a buscar a Osvaldo Luis. Para que Osvaldo Luis nos venda esa otra pieza que nos hace falta. Para poder arreglar el televisor. Ahora él va a cambiar. Lo otro que me dijo que soy malo con este tipo de pieza así, porque no conozco. Va a cambiar eso ahora. Lo malo es que lo dejamos solo ahí, pero bueno. Lo que hace falta es que el televisor se vea. Ahora vamos a buscar a Osvaldo Luis. Que Osvaldo Luis nos venda esa pieza para poder ponérsela aquí junto con esta otra que nos va a poner. Y el televisor se pueda ver. Es así como vivimos aquí los cubanos. Esto lo hacemos todos los días. Cada vez que este rompe un equipo. Cada vez que tienes un problema en la situación. Tienes que salir para la calle así. De un lado te pueden mandar a otro. De otro lado a otro. Y a buscar una pieza en un lado. Y a buscar otra en otro lado. Y así poder comprarla o poder armar un equipo. Si escucharon bien. No sé si habrán escuchado. Se le va a poner la pieza. Que no es la que lleva. Es una pieza. Que le sirve a este tipo de televisor. Pero no es la que lleva original. No sé si pudieron escuchar bien ahí. Un macho se puso a tararear un poco. Cuando el hombre le dijo la que tenía. Pero bueno. Es así como vivimos. Es así las cosas que hacemos. Vamos para allá a buscar a Osvaldo. A que nos venda esa pieza. Y ahí regresamos aquí. A que se la ponga. Y a recoger el televisor. Y a recoger el televisor. Bueno. Nada preguntito ahí. Osvaldo Luis. ¿Dónde vive vos? A ver, a ver, a ver. ¿No hay una de tres plantas ahí? Sí. El pastón de al lado ahí. Dale, gracias papá. De la red ablante y la puesta ablante. Dale, gracias hombre. Sí. 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 ¿Cuánto es que cuesta el filtro? Sí. 350. 350. Vamos a sacar el dinero que tengo aquí. Sí. Transistor. Ahora vamos allá para que el muchacho nos termine de poner la pieza y poder sacar el televisor. Acá se paga el tránsito. Es una parte que funcione. Como siempre les digo. Ustedes saben. Compras una pieza en un lado. Compras otra pieza en otro lado. Y así vas armando el televisor. Jejeje. Si se pudiera decir de pieza en pieza. Pero es así como se vive aquí en Cuba mi gente. Ten claro de eso. Oye, qué mala está la calle esta chicos. Ya es barata. Recuerden que este no es el transitor original que debería llevar este televisor. Pero este sirve, este funciona. Y este es el que le vamos a poner. No queda de otra. Claro, estoy tomado de la mañana yo aquí. Bueno. Oye mi niña. Ya tú sabes. Estamos aquí. Ojalá hay mejores coño. Eso. No, cuando yo no la tenga. O mejor. Bueno. Vete a comer este es mi paso. Ya, ya. Pasa por acá. Oíste. Los niños están bien. Gracias a Dios. Un catarrón del carajo. Tú sabes. Es el tiempo Sandy. Ya muchachas. Un catarrón. Bueno. Yo no pude trabajar ni jueves, ni viernes, ni sábado. Yo pasé un día en la semana, pero los hombres estaban en los finales. No, no. No pude trabajar. No pude trabajar muchachas. No. Pero bueno. Ya hay corporadito aquí. Tú sabes. Dale amor. Dale. Gracias a ti. Entonces estos son los caballos de guerra de aquí de Cuba. Yo me acuerdo que mi abuelo tenía uno de esos. Oye. Ya es una salvaja. Esto es lo más sencillo de ahí. Y aparece un pie salvado ahí. Ya. 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 joder. Y ese mando. Es el mando libre. La lugar no cambia. Eso compadre no cambia problema para la parte video. Es el problema por hacer que se rompa eso pero no cambia para la parte vídeo. No cambian para la parte. Vamos ver. Bueno, y si quieres saber qué fue lo que pasó por fin con el televisor, tienen que ver la segunda parte de este vídeo mañana a las 8 de la noche. mañana a las 8 de la noche le vamos a poner la segunda parte de este video para que vean que fue lo que pasó con el televisor, todavía sigo caminando buscando piezas mi gente nos vemos mañana a las 8 de la noche chao familia